Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy tengo con una sorpresita y es que tengo un juguetico nuevo de loins llamado ExoMoon. ExoMoon es un labialcito portátil pero que a su vez también es un vibrador, obviamente no es un labial para aplicarse el labial, solamente es un vibrador, perdón los gachos. Y lo bueno de este juguete es que también lo pueden conectar con la app de Loins Connect, ahorita les puedo mostrar cómo funciona para que ustedes también lo puedan publicitar en el tip menú de sus páginas de transmisión y de alguna manera poder también como vender el control de este juguete, es un vibrador de clitoria, entonces lo pueden usar durante sus shows o incluso también de manera personal o también en pareja, ya que algunas personas también han comentado cómo, qué juguetes pueden implementar con su pareja, bueno, este es un muy buen juguete y también el doni me parece que es un buen juguete para poder implementar con la pareja, ¿no? No siendo más, les voy a mostrar entonces qué es lo que trae dentro de esta cajita y su funcionamiento. Bueno, dentro de la cajita encontramos entonces el labialcito y también el cargador. Lo bueno de estos juguetes que está sacando ahorita Loins, ojo no me están pagando por esta publicidad, solo que me encanta este juguete y creo que es una buena opción, es que tienen carga magnética, miren qué bonito, parece un labial de verdad, pero es muy bonito y me gusta que disimula muchísimo. Aparte de esto, pues entonces cuando oprimes acá empieza a vibrar, déjame acerco la cámara y el micrófono. Voy a prenderlo. No sé si se alcanza a escuchar, pero tiene varias velocidades. Ahí está súper intenso. Uy, se fue. Qué santo. Ah, bueno, mira, tiene varios patrones. Me imagino que ahorita en la aplicación se van a ver como los patrones, yo creo. Igual voy a mirar a ver si puedo mostrarles, pero sí, tiene bastantes patrones. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y dónde carajos está el cargador? Está en la parte de acá abajito. Ustedes destapan esta tapita que está aquí. Las uñas me hacen sentir como una inútil, mérdica. Listo, ya. Acá está. Entonces lo que hacen es que cogen el cargadorcito y pues lo conectan a su juguete, ¿no? Este, carga magnética, entonces es lo chévere. Entonces ahí está. Mira, entonces ahí lo enchufan. No sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero bueno, ahí está. ¿Cómo sé que cargó totalmente mi juguete? Bueno, como en los videos anteriores les había comentado, en la aplicación siempre va a aparecer cuando tu juguete está cargando. Igual voy a dejar acá una foto en pantalla para que sepan cuando está cargado su juguete por completo. Ahora vamos a mirar cómo se conecta a nuestra aplicación de Lowens Connect. Listo, entonces nos vamos a nuestro celular. Por favor, descarguen la aplicación Lowens Connect en su Play Store. Luego en la parte de Add Toys vamos a dar clic y una vez le demos clic nos debe aparecer cargando ya los juguetes que tenemos encendidos, en este caso ExoMoon. Cuando aparezca le vamos a dar en clic en Done y pues ya nos aparece conectado. Una vez que aparezca conectado a nuestro juguete vamos a ir al software del computador y escanear el código en la parte de configuraciones y a la mano derecha nos va a aparecer este código. Lo vamos a escanear. Una vez lo escaneemos nos va a quedar conectado tanto a la aplicación como en el software del computador. Ahora, si queremos entonces compartir un link para que el usuario pueda hacer uso de este juguete, vamos a dar clic en Control Link. Vamos a dar el tiempo que quiere que controlemos, si son segundos o minutos. Seleccionamos los juguetes que vamos a usar, en este caso ExoMoon o si quieren usar los dos al tiempo y genera el link. Este link que aparece abajo lo vamos a dar a copiar y pegar en la plataforma de conexión. Listo, una vez hayamos conectado nuestro juguete con este código QR que luego tendremos que escanear en la aplicación como les mostré, nos va a aparecer los juguetes que hemos conectado. En este caso tenemos ExoMoon y Lush 3. El otro está desconectado pero el que vamos a tener ahorita mayor importancia es en este, ExoMoon. Nos vamos a enfocar en este. Listo. Entonces acá este también lo podemos editar. Vamos a poner entonces acá la cantidad de tokens y de segundos que va a vibrar, también funciona con tokens y también funciona con control de la aplicación como les mostré ahorita en el video anterior. Listo. Entonces acá también podemos editar los patrones, cuántos tokens, cuánto tiempo de duración, qué tipo de patrón, en este caso terremoto y pues también trae los juegos. Entonces acá pues ustedes ya saben que tienen que configurar con la página de acuerdo a que estén trabajando en el lado izquierdo. Ya les muestro cómo. En esta parte de acá que dice sitio web le vamos a dar en más y acá van a escoger las páginas a trabajar y cómo las quieren configurar. Entonces digamos, vamos a trabajar strip chat. Entonces le vamos a dar en configurar como lo recomiende Loewens o yo mismo en caso de que quieran ustedes esto configurarlo de acuerdo a lo que ustedes crean cobrar por su trabajo. Entonces acá tenemos el de strip chat y acá ya aparece todo en cero. Vamos a escoger entonces todos los juguetes, Lush o Examon. Yo escogí todos los juguetes para que todos les quede el mismo precio y el mismo cantidad de tokens y reacción por segundo. Entonces digamos 1, un token a 10 tokens. ¿Cuánto duraría por segundo? Entonces digamos que 5 segundos. Esto es un nivel bajo o si ustedes consideran que es medio alto o ultra alto, pero pues no exageremos. Bajo. Para mí eso es algo bajo. Listo. Después de 10, entonces vamos 11 a 30 tokens. ¿Cuánto creen que dure por segundo? Y pues si es un nivel bajo, intermedio, alto o muy alto. Para mí sigue siendo bajo, pero pues eso bajo el concierto de cada uno. Y así van llenando toda la información. Listo. Y listo. Eso es todo por el día de hoy. Igualmente ustedes pueden usar este juguete en sus plataformas, como les digo, para que vendan más. Pueden ponerlo en el tip menú como controla mi nuevo juguete Examon y pues mostrárselo al usuario. Todo es cuestión de saber vender para poder generar más ganancias. Igualmente pues es un juguete que pueden usar por medio de tokens o incluso vender el control para que el usuario pueda hacer uso de este juguete con ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse ni seguirme en mis redes sociales. Cualquier cosa pues pueden escribirme en la sección de comentarios si tienen alguna duda o escribirme en mi Instagram principal. No siendo más, espero que les haya gustado mucho y que nos veamos en un próximo video. Un beso.